¡Suscríbete! 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 Es mi vez, su vida es mi admiración Y su descubrio y a los cuatro tipos de río A que yo no sé qué es el suelo de Dios Que yo soy el cuerpo, ay, que es el suelo Y de cualquier amor, que es el suelo Tú eres el corazón Y de cualquier enable inspiración Tú eres mi creyente Tú eres el corazón Estmos engiere que el suelo es mi amor Gracias por ver el video.